¡Suscríbete al canal! Ricardo Sassón, quien te habla, en el programa con el diario del lunes, queriendo conversar contigo de varias cosas, pero nos arrancó tu nota sobre el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las violaciones a los derechos humanos en Bolivia, que hizo el GIEI, el grupo interdisciplinario de expertos, y las consecuencias que este informe va a tener en nuestro país. ¿Qué nos querés contar sobre este tema? ¿Qué te parece relevante? Bueno, en principio, gracias por la llamada, Ricardo, Juan Carlos, creo que... No, Juan Pablo. Juan José, Juan José. Juan José, perdón, perdón. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, en principio, la nota del cohete de la luna que escribí para este último fin de semana hace un relato de cómo se construyó ese informe que fue presentado hace una semana en distintos puntos de Bolivia. Fue presentado primero al presidente, luego fue presentado a la Procuración General Justicia de Brasil, y después fue presentado en un hecho bastante significativo para mí, frente a las víctimas, tanto en Sencata como en Sacaba, en dos de los lugares donde se produjeron las más importantes masacres en épocas del sangriento golpe liderado por... ¿Puedes contarme para la audiencia de estas dos masacres alguna somera descripción de cómo fueron estas situaciones? Bueno, en principio, el día 10 de noviembre del 2019, se lo obliga a Evo Morales a renunciar y a su vicepresidente. Las Fuerzas Armadas lo obligan a renunciar, su pena si no de una masacre... Le piden amablemente que renuncie. Efectivamente, y con una amenaza de que si no iba a haber una masacre en Bolivia, una terrible masacre. Lo que sucedería normalmente, incluso aunque hubiesen renunciado de forma no presionada, es que asumiera la presidenta del Senado, según la Constitución Boliviana, del Estado de Preliminación, que era en ese momento una integrante del MAS, Salvatierra, que por supuesto tampoco se la dejó asumir. En el caso de que no hubiese asumido Salvatierra, tendría que haber asumido la presidencia de la Cámara de Diputados, que también correspondía al MAS, a quien tampoco, no solamente no se le dejó asumir, sino que se le amenazó de dinamitar su casa si se presentaba en el Parlamento. O sea, digamos, no hay que ser... Digo, porque Macri sigue diciendo hoy que en Bolivia no hubo un golpe, ¿no? Eso justo era, Jorge, lo que yo te iba a decir. ¿Cómo puede ser tan caradura de esas entrevistas armadas que tiene, obviamente, por sus medios amigos, decir semejante barbaridad? Más que medios amigos, son medios comprados. Él es el dueño de los lugares donde lo entrevistan. Es decir, la nación MAS ha sido comprada por Mauricio Macri. O sea que es muy gracioso. O sea, digamos, como lo ha denunciado incluso uno de los integrantes de la sociedad accionaria, Meraida Mistre. Este fin de semana, claro. Bueno, efectivamente, Macri es entrevistado por sus empleados. Jorge, yo te quiero volver para atrás, porque hay una construcción que hay que demoler y a veces hay que repetir los conceptos. Yo mismo no tenía claro que la línea de sucesión presidencial no era la expresidente presa, que había otras dos funcionarios que estaban en la línea de sucesión presidencial. No, más aún, más aún, Ricardo, te sumo más, porque no terminé. Luego de esos dos, tendría que haber asumido la primera minoría del Senado, que también correspondía al MAS. Luego había otras dos minorías. Y el grupo parlamentario de Áñez era un grupo de tres senadores que tenía el último rango de minoría dentro del Senado. ¿Ultra minoritario? Es que, no, tres senadores. Una, ella era senadora de ese grupo y otros dos más. O sea, que no existía ninguna posibilidad en la sucesión presidencial de que ella asumiera. Es decir, por eso hoy está detenida por dos causas. Por golpe militar y por las masacres. Y vuelvo a las masacres. Ella sube, luego de renuncia, el 10 se transforma en presidenta de facto de Bolivia. Y quien le entrega, en la constitución boliviana, quien entrega lo que sería el mando presidencial es el anterior presidente. ¿Quién le entrega el mando presidencial a Áñez, a Yanín Áñez? Las tres fuerzas armadas. Porque nadie tenía para entregárselo. Casi, casi, por un pelito es un golpe clásico. No, claro, sí. O sea, lo disimularon. Eso es un tema que hay que estudiar con América Latina. Estados Unidos está trabajando los golpes blandos. Y esto es un ejercicio similar al que sucedió en Brasil, en Honduras y en Paraguay. Es decir, tenemos cuatro ejemplos en América Latina de los últimos 20 años de golpes blandos. Vamos entonces a reiterar, no era Yanín Áñez entonces quien debía asumir la presidencia de la República frente a una denuncia forzada, por supuesto, por las Fuerzas Armadas, sino que era prácticamente la última... Primero era el vicepresidente, lo voy a repetir. Primero era el vicepresidente a quien se lo obligó a renunciar. Segundo era la presidenta de la Cámara de Senadores a quien se lo obligó a renunciar y no se le permitió entrar al Parlamento el día de la asunción de Oñez Heller. Cuarto era el presidente de la Cámara de Diputados, la Cámara Baja, que tampoco se lo dejó entrar al Parlamento. Quinto era la primera minoría del Senado, que era del MAS. Igual que en la Cámara de Senadores acá, una cosa es la presidenta del Senado, digamos que en nuestro caso es el vicepresidente de la Nación, Cristina, y después viene el presidente del bloque de senadores del Partido Justicialista, que en el caso de que Cristina se enfermara o que ella asume, ¿correcto? Lo mismo sucede en Bolivia, tampoco se lo dejó. Y después vienen cuatro minorías antes de llegar a Áñez. O sea, es un escándalo. Nos queda clarísimo. Vayamos ahora a las masacres. Bueno, el día 10 asuma esta mujer. El día 13 firma un decreto que libera a las Fuerzas Armadas de causas penales potenciales que se asesinan, si reprimen o asesinan al pueblo. El 14 se produce la primer matanza, en donde se matan a 11 personas. Y el día 19, la segunda matanza en Sencata... ¿En qué circunstancias? Fue circunstancias donde el pueblo reclamaba... Unas manifestaciones, manifestaciones pacíficas. El pueblo reclamaba el regreso al orden constitucional, supongo. Efectivamente. Manifestaciones que incluían, en algunos casos, este corte de ruta, lo que nosotros llamaríamos piqueterismo, contra la ofensiva militar que quería recuperar las calles al servicio de los intereses de este partido minoritario financiado políticamente y ideológicamente por la OEA y por la agregada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Paz. Bien, con este marco institucional de anormalidad, de golpe casi duro, yo diría, fue que la Argentina colaboró durante el gobierno de Mauricio Macri. Y con estas violaciones a los derechos humanos, es que la Argentina, lamentablemente, porque era el Estado argentino, colaboró. ¿Qué nos podés decir de esa colaboración que prestó el gobierno argentino? Bueno, esa es la causa por la cual Mauricio Macri dice que no hubo golpe. Porque en la medida de que quede claro que hubo golpe, él tendrá que asumir, como va a tener que asumir, que ayudó en forma ilegal, violando las regulaciones argentinas y bolivianas a un gobierno golpista. Porque salió de acá material represivo, entre ellos 70.000 vainas de balas de goma, sin autorización, como debiera tener, del Parlamento argentino. No, si nosotros exportamos cosas represivas o aparatología bélica, tenemos que tener aprobación del Congreso. No se puede, y menos aún, obviamente, a un país que está en una situación de golpe militar. Viola regulaciones internacionales de la propia OEA, y, obviamente, de organismos internacionales. Con lo cual, en ese marco, contra toda regulación local y boliviana internacional, Bullrich, Furí, Macri y Aguán deciden contrabandear perfechos represivos a Bolivia para ayudar a un gobierno golpista y represivo. Y en ese marco... Jorge, te hago una preguntita, discúlpame. ¿Hay una causa iniciada contra ellos en Bolivia actualmente? Digamos, la causa es la causa... Hay dos causas, por las cuales en este momento están detenidos 12 personas. Entre ellos, los tres miembros de las Fuerzas Armadas, las dos causas son una de golpe y otra por masacres. El informe este del CIA lo que hace es fundamentar la ilegalidad de las masacres y caraturarlas de crímenes de lesa humanidad imprescriptibles. Con lo cual, y acá aparece un dato clave que genera gran preocupación entre los letrados de Macri, Bullrich, Aguán y los gendarmes que están acusados. Esto es imprescriptible. La causa del golpe y la causa represiva tienen capítulos que están hoy siendo estudiados por la Procuración General de la Paz que están pensando, porque he hablado con operadores judiciales de la paz en la semana pasada, de plantearlo, digo en la nota, exhortos a la justicia argentina solicitud de información acerca de cómo fue el envío de estos pertrechos en el marco de qué acuerdo. Obviamente, como no hubo ningún acuerdo, pasa a ser un delito. Un delito que en Bolivia, más allá de ese... Después, si logramos... Y efectiviza o no, y efectiviza o no. El delito en el Código Penal boliviano es 30 años de prisión. Bueno, la verdad que es una muy buena noticia que en un Estado extranjero donde el expresidente no va a tener las mismas posibilidades que tuvo durante la instalación del laufer en Argentina va a tener que enfrentar a una justicia donde no tiene el mismo control, ¿no? Así que es una buena noticia. Y también buena noticia... Esperemos que existiera. ...que sean delitos imprescriptibles. Así que, muy buena noticia y bueno... Yo quería ir a algún otro tema. No sé si, Juan José, vos querés hacer... Yo le quería hacer una preguntita corta relacionada por el mismo tema para ver si Jorge... Te cuento que después me voy a Afganistán. No, no, dale, vamos. Viajamos juntos, hombre. Lo último de Bolivia. Quería saber, Jorge, si vos estás enterado... Acabas de decir que la cúpula de las tres fuerzas están en prisión. Pero ¿hay cuadros medios aparte? Porque obviamente yo no creo que esto se pueda sustentar solo con la cúpula, ¿no? Hay acusados, sí. En este momento hay 12 personas presas preventivamente. Y hay muchos acusados tentativos de la policía y de las fuerzas militares. ¿Cuántos de ellos en realidad serán definitivamente imputados en el marco del juicio? Desconozco. Pero sé que entre las 12 personas hay Janine Áñez y 11 personas más. Y después hay prófugos. Hay prófugos. Hay dos prófugos importantísimos. Uno que está detenido en Estados Unidos, que es el exministro de Gobierno, pero detenido por contrabando de pertrechos represivos, esto es muy curioso, ¿no? Fue detenido en Estados Unidos por obligarse a una empresa norteamericana a importar en época de Añez gases lacrimógenos. Está detenido en Miami. Y después hay otro, que era el ministro de Defensa, que está, digamos, profugado en Brasil. Algo similar como nosotros estamos viviendo en relación a Pepín Simón en Montevideo. Bueno, hasta que cambie la mano ahí en Brasil y vuelvan a sus respectivos países. Ahora sí viajemos a Afganistán. Ricardo, te dejo con la pregunta. Porque sé que sos un estudioso de las religiones y de las culturas y el tema de Afganistán es un tema que nos preocupa porque hay mucho para mirar y de distintos costados sobre lo que está pasando en esa nación. En estos días hay mucha preocupación por la libertad y por la situación de las mujeres en Afganistán con el régimen talibán, que es un régimen islámico muy integrista. Pero por otro lado también hay preocupación por la utilización que se hace desde Occidente de la causa del feminismo y de la libertad de las mujeres muchas veces con el solo intento de seguir dominando determinados estados porque no se preocupan de esa misma situación en naciones que van de acuerdo con sus intereses. ¿Cómo ves esta discusión? No, yo creo que la verdad digo primero hay que historizar esto porque si no uno se queda solamente con el último capítulo. La historia es la siguiente. En los años 70 había un gobierno laico digamos muy ligado a la Unión Soviética. En los años 80 los talibanes en nombre de la religión empiezan una batalla contra ese estado laico de izquierda comunista digamos y Estados Unidos apoya fuertemente a los talibanes con armas con logística etc. Hasta que la Unión Soviética se retira en los años 90 de Afganistán dejando en el marco de la crisis de la Unión Soviética casi dejando Afganistán día libre para estos grupos acostumbrados históricamente a reivindicar la charía en términos políticos islámicos e integristas. Bueno en ese marco en ese marco del apoyo logrado y el financiamiento que en su momento fueron aproximadamente unos 7 mil millones de dólares a lo largo de una década los talibanes entre los talibanes nace Al Qaeda Al Qaeda es una invención de Afganistán y de el financiamiento de la CIA en ese lugar que se le vuelve en contra como ya ha pasado con Hitler en otro momento que también había sido financiado en su momento por el desarrollo del capitalismo para enfrentar al comunismo se le va en contra y tenemos las Torres Gemelas como ejemplo del Frankenstein que generó millones de dólares le pusieron los americanos a los talibanes para enfrentarse con los soviéticos es el cálculo es el cálculo de aproximadamente una década y media de 15 años entre que duró el enfrentamiento contra la Unión Soviética y los años posteriores hasta que Estados Unidos decide invadir y ya obviamente cuando Al Qaeda es muy se ha desarrollado mucho y se ha expandido internacionalmente pero efectivamente los documentos y la bibliografía que hay sobre el tema hablan entre 5.000 y 7.000 millones de dólares digo hay películas sobre el tema nadie duda de que esto es así todo lo que es un dato es un dato histórico pero nos queda muy poquito nos queda un minuto y me gustaría que me des alguna opinión sobre la actualidad No, yo lo que creo es que ellos financiaron un monstruo Estados Unidos financiaron un monstruo ese monstruo hoy en realidad lo que hace es perseguir mujeres y creo que eso tiene que ser repudiado y que eso no se soluciona como hace Estados Unidos históricamente invadiendo sino con la cooperación internacional tratando de sentar en la mesa a todos los actores e incluso por supuesto en el centro de Asia a China y a Rusia que son frontera con Afganistán sin ellos en este marco de una multipolaridad imprescindible no se puede solucionar el problema de Afganistán Da toda la impresión de que los avances que tuvieron las mujeres va a ser muy difícil que los talibanes puedan retrotraerlos ¿no? Todo esto es una disputa y la verdad es que es muy difícil poder prever cómo se desarrollará a futuro la única apuesta que hay me parece en términos de relaciones internacionales es apostar al diálogo a la cooperación a la diplomacia a construir sociedades en las cuales no haya exclusiones ni de género ni económicas ni de religión ni de ningún tipo en ese marco cualquiera de las formas de opresión discriminación etiquetamiento cosificación contra cualquier colectivo sea mujeres pobre negro judío musulmán etcétera tiene que ser cuestionada y tiene que ser desarmada perfecto bueno Jorge te agradecemos muchísimo tu participación como siempre en nuestro programa se nos ha ido el tiempo un fuerte abrazo de mi compañero muchas gracias Jorge un abrazo gracias a ustedes les mando un fuerte abrazo y me pongo a disposición siempre con ustedes que quiero mucho el programa que hacen y sobre todo la radio en la que están así que un fuerte abrazo muchísimas gracias gracias